Buen día, estimados colegas. Lo que estás mostrando, Rosario, es totalmente apócrifo, ilegal y llamarle de todas formas. Por empezar, no cumple las reglas básicas de ser un certificado analítico, según lo que se establece el Consejo Federal de Educación en las resoluciones que arreglan esto. En segundo lugar, hace alusión a una carrera que está aprobada por una resolución, que si ustedes leen la resolución, ahí se van a dar cuenta que la carrera está aprobada para ser dictada en la sede de la Universidad de Salud, que es en la Venezuela 900, en la Cava. Y si ustedes leen la resolución y el anexo de esa resolución de cómo se aprueba la carrera, ustedes van a ver que las materias están ordenadas en una currícula que va de primero a segundo a tercer año, en una forma secuencial, como siempre se aprueban las materias. Y ese analítico tiene materias de tercer año que han sido aprobadas en primero. Es un mamarracho. Realmente, si uno se pone a hacer un análisis no exhaustivo, sino de primera, que lo hemos hecho acá en Tucumán, se dan cuenta de la ilegalidad y de lo apócrifo que es eso. Así que, fíjense ustedes, si encima el título tiene el Código de Barra y la legitimación del Ministerio de Educación de la Nación, eso no significa nada, porque en realidad no se han cumplido las disposiciones básicas de la formación. Además, si ustedes ven en el analítico, hay días en que ha aprobado hasta dos y tres materias juntas, materias muy importantes, cuando eso nunca sucede. Nunca, digamos, en un cursado normal universitario va a tener alumnos que aprueben tres materias en un día. Eso es irracional, ¿no? Así que hace agua por todas partes ese certificado analítico. Nosotros lo hemos analizado acá y hemos visto toda esa falencia y en el informe que hemos hecho se detalla eso así como lo habíamos visto.